Música En el corazón de América e India Bajo cielo azul, nuestro tropical regala su luz En ese rincón de noche divina En tierra verdeja vive el Paraguay pleno de inquietud Sus hombres valientes, de tempranceros Y en la tierra muestra la vida rellando el Paraní Sus serias mujeres, de ojos de luceros De manos pequeñas como un milagro pequeño antutí En la tierra de los animales, nunca falta más sombra mía Sus hermosos marantiales, con su frescura y calmar dolor Si una pena tuvo a tu vida, de una herida cerrar el alma Me propicia allí la risa, para la risa y para el amor Música En los naranjos, la vaca nativa Brinda las caricias del suave colombio a los Bogupá Se escucha entre tanto, unirma la vida De los dos paganos que los naturales brinden a Bogupá Paraguay eterno, nebramos soldados De los mujeres de las mujeres, de las residentes que el mundo alumbró Si en tu sendero, te está iluminado Por el sol de mar y de América y de algún bólogo En la tierra de los animales, nunca falta una sombra mía Sus hermosos marantiales, con su frescoras calmar dolor Si una pena turba tu vida, de una herida cerrar el alma Me propicia allí la risa, para la risa y para el amor Si una pena turba tu vida, de una herida cerrar el alma Me propicia allí la risa, para la risa y para el amor ¡Gracias!